Contigo mis ojos tocan las mañanas, contigo mi alma se arroja con campanas Contigo he ganado, contigo he perdido, contigo a mi lado cruzamos el río Y estando contigo he comprendido que ser un esposo, que ser un amigo Contigo he luchado, contigo he vencido, contigo los miedos, las buenas se han ido Y estando contigo he comprendido que ser un buen amante, ser un cuarto divertido Contigo he luchado, contigo he vencido, contigo mis miedos al carajo se han ido Y estando contigo he comprendido que ser un buen amante, ser un cuarto divertido Nadie sabe que no soy perfecto, tú tampoco lo eres Acuérdate de aquí, aún así marí te veo Acuérdate de aquí, la verdad perfecta de las mujeres mami Acuérdate de aquí, tú con tus regaños de agua bendita Acuérdate de aquí, a este lontito malcriado Acuérdate de aquí, cuando me pelo la rodilla Acuérdate de aquí, le dices bueno que te haya pasado Por no hacerme caso, bueno que te haya pasado DJ Giancarlo Sanz Siempre creando su propio estilo Ni el abajo firmante, ni el vendedor de humo Ni juglar de asfalto, ni rojo de salón Ni escondo la pasión, ni la perfumón Ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón Lo niego todo, a aquellos polvos y en los lobos Lo niego todo, incluso la verdad La leyenda del suicida, la del vana perdida La del santo peor, si me cuentas mi vida Lo niego todo Lo niego todo El tiburón de hacienda, conquistando el de bienes Me ha cerrado la tienda, me ha robado el mes de abril Si es para hacerme daño, sé lo que me conviene He defraudado a todos, empezando por mí Ni soy un libro abierto, ni quien tú te imaginas Lloro con los cascursis, películas de amor Me echaron de los bares, la usaba de oficina Y una Venus latina, me dio la extrema un ción Lo niego todo, a aquellos polvos y en los lobos Lo niego todo, incluso la verdad La leyenda del suicida, y la del vana perdida La del santo peor, si me cuentas mi vida Lo niego todo Abra, canta, y a mi boca aparece la palabra Abra, canta, abra, porque la debo en la puerta me abra Abra, canta, abra, y a mi boca aparece la palabra Abra, canta, abra, y a mi boca aparece la palabra Ya que la debo en la puerta me abra Y arropaste mi pañuelo, me posaste en tu chanel Desaparecí tu duelo, y apareció tu coquel La reina de mi baraja, brotando estoy en sus besos Sentí la colina baja, que el truco se lo confieso Sentí la colina baja, que el truco se lo confieso Abra, canta, y a mi boca aparece la palabra Abra, canta, abra, porque la debo en la puerta me abra Abra, canta, abra, y a mi boca aparece la palabra Abra, canta, abra, porque la debo en la puerta me abra Abra, canta, abra, canta, abra, canta, bla, 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 canta, Tibu, tibu, tiburona Tibu, tibu, tiburona Soy Nutella pa' tu donar Eres wifey de mi zona Tibu, tibu, tiburona Tibu, tibu, tiburona Ay, tibu, tibu, tiburona Tibu, tibu, tiburona Tú mis olas amontonas Y a los pulpos impresionas Tiburón, dame a mordirte con tus ojos Si se me dio de las dos Póngame tu cuerpo en mi mar Tiburón, dame a comer con tu perfume Hace trigo hasta mil lunes Tu aleta ya es mi soña Tibu, tibu, tiburona Tibu, tibu, tiburona Tibu, tibu, tiburona Tibu, tibu, tiburona Soy Nutella pa' tu donar Eres wifey de mi zona Tibu, tibu, tiburona Tibu, tibu, tiburona Ay, tibu, tibu, tiburona Tibu, tibu, tiburona Tú mis olas amontonas Y a los pulpos impresionas Tibu, tiburona MHD ¿Qué es qué? Límite ¿Y quién es? ¿Quién va a ser? Pues el discrepo A los límites Súbelo, Henry Tú para allá, dale Con tu el contexto Tómeme, cómeme Me quiero tragar contigo Vérdeme en tus siete manos Y abrazarme a tus gornillos Tómeme, cómeme Me quiero tragar contigo Vérdeme en tus siete manos Y abrazarme a tus gornillos Tómeme Tómeme, beba, yo voy pa' ya Dale, mastícame Tómeme, dame tu paladar Tómeme, tómeme Tómeme, tómeme Soy carnada de mar Dale, mastícame Tu boca es carnaval Al partir Un beso y una flor Un te quiero Una caricia y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá Del mar Habrá un lugar Donde el sol Cada mañana Brille más Forjarán Mi destino Las piedras Del camino Lo que nos es querido Siempre quedo Atrás Tómeme, 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 tómeme Lejos de aquí Lejos de aquí De día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas Me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Al partir Un beso y una flor Un te quiero Una caricia y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá Del mar Habrá un lugar Donde el sol Cada mañana Brille más Forjarán Mi destino Las piedras Del camino Lo que nos es querido Siempre quedo Atrás Con la montaña De este amor inmenso Con la llanura De tu bien hermoso Con el camino De tus ojos rindos Yo voy soñando Un poquito a poco Pero yo sé Que con mi melodía Y mi canción Te voy a seducir Para que vengas A vivir conmigo Porque yo te voy a hacer feliz Tu sabes bien que yo te estoy queriendo Tu sabes bien que yo te estoy amando Y esta fiebre de amor que siento Ya ha ido creciendo Y me está quemando Tu sabes bien que lo cambiaste todo Desde el momento que te conocí Pero no importa de cualquier modo Yo sigo siempre pensando en ti Siento Que te estoy queriendo Siento Que te estoy amando Siento Que toda mi vida Siento Yo te estoy besando Siento Que eres mi vida Siento Mi felicidad Siento Que de cualquier modo Siento Yo te voy a amar Tú lo cambiaste por mí Es todo para mí Te cortas pero ni modo Seguiré pensando en ti Tú lo cambiaste por mí Es todo para mí Te cortas pero ni modo Seguiré pensando en ti Es todo para mí It´s todo para mí for me Todos para mí Roja jajaja Jesús Over to 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 La Plataforma Digital Profesional En toda la Costa Oriental All Time Music Tú lo cambias de todo, es todo para mí Me tocan pero vivo, seguiré pensando en ti Tú lo cambias de todo, es todo para mí Me tocan pero vivo, seguiré pensando en ti Siento que te estoy queriendo Siento que te estoy amando Siento que este amor inmenso ya, ya, ya me está quemando Siento que estando a tu lado Siento, vivo la ilusión Siento, del enamorado Siento, en busca de amor Tú lo cambias de todo, es todo para mí Me tocan pero vivo, seguiré pensando en ti Tú lo cambias de todo, es todo para mí Me tocan pero vivo, seguiré pensando en ti Rosario, Rosario Siento, sigo, 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 no ¡Adiós!